Salve, estrella de los mares, de los maresis, de terraventura, salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor, de tu vuelo a los pesares, tu clemencia de consuelo. Cemoroso, llegue al cielo, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares, sin fervoroso, llegue al cielo, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares, salve, 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 salve.